Eduardo, Pablo, Ede, José, Tarina, Liria, José Luis, Alexander, Edison, Clarissa, Liria, Berlín, Berlín, ¿y yo cómo me llamo? Carlos, eso, sí me gusta, yo soy el Pastor Carlos, yo traigo el grupo, venimos desde los Estados Unidos, vengo a Esperanza, Faith, Soy, Miguel, Guerra, nosotros somos un grupo que venimos desde Knoxville, Tennessee, con el deseo de poder traerles yo solamente un regalito, pero también jugar con ustedes, no tuvimos la que le va a tener todo el día como queríamos, tenemos 45 minutos para que hablan con ustedes, hacerles algunas preguntas.